el día de hoy hablaremos de granada españa granada se encuentra en el extremo sur de españa tiene salida al mar mediterráneo y muchas zonas montañosas ya que se halla surcada por la cordillera benibética es una de las ocho provincias que forman la comunidad autónoma de andalucía la capital se sitúa a los pies de sierra nevada y a 40 minutos de la costa tropical de granada hay muchas leyendas sobre el origen del nombre de granada algunas lo relacionan con la llegada de los judíos en el año 136 cuando se le conocía con el nombre de dar a nat también sabemos que la antigua ciudad romana situada en el albaicín se llamaba his garnata lo cierto es que el nombre de granada podría significar sólo eso hombre de esta fruta típica en la ciudad pocos saben que granada fue un reino musulmán durante 781 años desde el 711 al 1492 mucho más que ningún otro territorio de europa cuando fue conquistado por los reyes católicos en 1492 era el último reino musulmán de la península ibérica también en 1330 granada era la ciudad más poblada de europa tenía dos mezquitas grandes una en la alhambra y otra en el centro de la ciudad el corral del carbón es la algóndega medieval mejor conservada de españa la alhambra es el único monumento de su tipo que existe en el mundo y es uno de los monumentos más visitados de europa con casi tres millones de visitantes al año altitud media en granada capital es de 738 metros sobre el nivel del mar tiene un más seco y soleado y sus temperaturas mínimas en invierno bajan cerca de los 0 grados centígrados y las máximas en verano pueden rondar los 40 grados centígrados y en algunas épocas del año puedes esquiar y nadar el mismo día esto se debe a la cercanía del mar y la altitud de sus montañas pero bueno esto eran sólo unos datos importantes de granada si quieres mi opinión personal la verdad es que es una ciudad asombrosa yo ya estuve ahí la gente te recibe tan cálidamente siempre encontrarás mucha seguridad la comida la cultura la forma de viajar todo realmente es magnífico si tienes la oportunidad de algún día ir a españa realmente te recomiendo que visites granada créeme no te arrepentirás es fecha que yo regresé a méxico y mis ganas de volver están como siempre intactas y con un entusiasmo de poder volver a pisar esa tierra llena de magia granada es la ciudad soñada créeme nos vemos pronto hasta luego